Sistema Informativo CISART En Sistema Informativo CISART La entrevista Bien, gracias por continuar con nosotros esta mañana aquí en Sistema Informativo CISART Primera Emisión, 8 de la mañana con 15 minutos Saludo con gusto al licenciado Arturo Sosa Carlos, consejero del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Señor consejero, ¿cómo está? Buenos días Muy buenos días, bien, muchas gracias por esta oportunidad No, gracias a usted por aceptar y por venir hasta acá tan temprano que luego es la complejidad No, no hay problema Empieza ya, el miércoles aquí platicábamos el tema relacionado con ya la convocatoria para integrar los distritales y los municipales Y decíamos, bueno, y eso que aún no empieza el proceso electoral Pero ya ustedes ya están en este trabajo ¿Qué tan complicado es integrar todos estos consejos distritales y municipales? Mire, gracias Para empezar son 18 consejos distritales Así es Y 58 municipales Es decir, uno en cada municipio de la entidad zacatecana Estos consejos se conforman por un consejero o consejera presidenta Secretario o secretaria ejecutiva Y cuatro consejeros o consejeras Lo repito por el lenguaje de género Sí Que además tendrán estos cuatro últimos sus suplentes La entidad zacatecana es complicada por su enorme dispersión Por a veces en algunos lugares ya la migración muy importante Hacia el exterior Y nos estamos quedando, hay que decirlo así No con tanta población como quisiera Esto hace que tengamos que empezar desde mucho tiempo Con mucha anticipación a hacer esta convocatoria Los requisitos son muy sencillos De hecho ser zacatecano O tener la ciudadanía O haber sido cinco años aquí en el territorio zacatecano Hay que comprobarlo simplemente con constancias O documentación de tipo Aquel que te compruebe que estás aquí permanentemente Lo conveniente es una constancia de la autoridad municipal El secretario general de gobierno Se llama ahora lo que era el secretario del ayuntamiento Y la credencial para votar con vigencia plena Estar inscrito en el registro federal de electores Y tener esa residencia en el municipio O en el distrito que corresponda Además daremos en el procedimiento Una pequeña prueba de inducción El currículum que se tenga experiencia Es mejor que tengan experiencia electoral No obstante este no es un requisito indispensable De hecho queremos ojos nuevos Y queremos ojos ciudadanos Porque ellos son los que van a sancionar Con su testimonio privilegiado La marcha del proceso electoral A ver aquí me queda la primera pregunta ¿Por qué buscar gente nueva Cuando tenemos gente que ya ha participado En otras elecciones Y tiene cierta experiencia para Digo hay una parte burocrática En todo este proceso de las consejerías Y ya tiene cierta experiencia en ello ¿Por qué no aprovechar esa experiencia? No de hecho si se aprovecha Porque es un plus A lo que me refiero es que las gentes Que no se han acercado con nosotros No se disuadan de que no deben acudir Al contrario Si al momento de hacer Además hay profesionales Que de pronto con su sola presencia Validan ese proceso electoral Pero lo conveniente efectivamente Es que sean con experiencia Repito no es exclusivo para ellos Yo de pronto imagino un municipio Como Susticacán Susticacán No imagínese ¿Sabes cuántas casillas son ahí? Don Isaias Cuatro casillas Entonces Pues pudiera decirse Que hay más funcionarios Que hay casillas Sin embargo hay ciudadanos Yo recuerdo un municipio El municipio que yo recuerdo El municipio en el país Que yo recuerdo Que tenía menos casillas Y hablo del tiempo pasado Que tenía menos casillas Era un municipio Que se llama Polotitlán En el estado de México Tenía dos Y hubo un empate una vez En una elección Y se dio un empate alguna vez Tenía dos casillas Susticacán tiene cuatro Es el que tiene menos Si Si es el que tiene el menor padrón Son algo así como Novecientos cincuenta Es decir cualquier persona Con aproximadamente Doscientos cincuenta Trescientos votos Es presidente municipal Imagínese el ejemplo Frente a Ciudad Juárez Que tiene algo así como Tres mil quinientas casillas Imagínese el ejemplo Con Tuaycatepec Que tiene dos mil quinientas Sí, no, es un mundo Estuve recientemente En la elección del estado de México Un ejercicio electoral interesante Eso es una locura Y eran veinte mil casillas Sí, sí, sí Bueno, eso no solo para el estado Doce millones y medio de electores Frente al millón doscientos mil Electores que tenemos en Zacatecas Aproximadamente Y muchos de ellos Tristemente Fuera de la entidad Sí, por ejemplo Nezahualcóyotl Tiene mil cuatrocientas casillas Las mismas que tiene El estado de Zacatecas Bueno, aquí son dos mil Quinientas más o menos Pero el padrón Es de un millón doscientos mil Electores Sí, sí Más o menos En ese rango En esos números Bueno, entonces yo imagino Sustircacán Entonces Vamos a Vamos a buscar al presidente Al consejero presidente Y si no hay Lo podemos llevarte a otro lado Sí, justamente Es una costumbre a veces Que por ejemplo Concepción del Oro Nutra A El Salvador A Melchor Ocampo O a Mazapil En el caso de ser necesario La convocatoria establece Algunos requisitos Hay uno en específico Que quiero aclarar Para que nuestros Escuchas Entiendan Que el que no tengan Este requisito No les impide acudir Ustedes hagan su solicitud En la propia convocatoria Viene que ya empezamos A difundir A partir de este lunes Y por supuesto Difundir en estos espacios Que amablemente Nos hablen El de la educación Media superior Eso es requisito Indispensable En poblaciones Como lo repito Jerez Fresnillo Zacatecas Río Grande Sombrete Donde hay esa posibilidad Amplia De acceder a ese nivel De educación Pero además Superarlo Y eso hace Que tengamos Como mínimo Es decir Como piso Ese educación Media superior Pero habrá sitios Y así lo determinaremos En la comisión De organización Electoral Y partidos políticos Que presido En la actualidad Aquellos casos De excepción El Salvador Mazapil Susticacán Podremos bajar La vara Para que accedan Gente Que por lo menos Eso sí El piso mínimo Es la primaria Terminada Para que tengan Una idea Precisa De lo que La normatividad Electoral Exige Y sobre todo Sepan Que son ciudadanos En los que La gente confía Porque los ve Es mucho más fácil Lo ideal es que sean Ciudadanos De ahí De ese municipio Pero no es raro Porque Que tengamos que llevar Ciudadanos De otras partes Por ejemplo Hacia el rumbo De Tabasco Guanusco Jalpa Jalpa a veces nutre El plateado mismo Casi siempre Integramos con gente El plateado Que es Joaquín Amaro Pero no es extraño Ni está contra la norma El que llevemos gente De otros municipios Con tal de completar Esos Consejos Municipales Lo repito Son 58 Es un mundo De gente Y 18 Distritales Un caso Parecido al De Nochistlán Que nutre En ocasiones El municipio cercano De Apulco El tema Era por No tanto Por los consejeros Los consejeros Es que a veces No hay gente No tampoco Con preparación Además Sino más Sino más bien Por el encargado El responsable Del consejo Que es el presidente Que debe de tener Ya un conocimiento Mucho más amplio Quizá el consejero Por su misma naturaleza Y por Y porque no es permanente El consejo No Se da la posibilidad De que sea alguien Con primaria Fíjese Que interesante Que haya tocado El tema De la permanencia Mire Lo Que nosotros Pedimos Y exigimos Es exclusividad De tiempo Respecto al consejero Presidente Y el secretario Ejecutivo Por obvias razones Uno tiene que dirigir El otro tiene que Al menos certificar Y acudir A las funciones De oficiales electorales Es decir Cuando los partidos Los ciudadanos Vean una cuestión irregular Pueden acudir A este consejo Y decirle al secretario Ejecutivo Dame fe pública La tiene De que Se están entregando Despensas De que se está amenazando Al electorado De que se le está Comprando Detalles así Que pasan No No tenemos por qué Suponer que todo es ideal No Eso es El conglomerado social Es diverso Y por supuesto Existen conductas Que no son las más adecuadas Esa es la función De la oficialidad electoral Cerciorarse De que hacía No de lo que le digan Sino de lo que él vea Esa es la función De oficialidad Que es una fe pública Electoral Es complejo O sea Sin contar al secretario Entre el presidente Y los consejeros Son 116 120 personas En todo el estado No son más Más Sí porque son Bueno Efectivamente El secretario Ejecutivo Y presidente Serían 72 por 2 144 Y este El doble De personas Es decir 300 288 Personas más Para integrar Estos consejos Los consejeros En general En general Pueden ser Gente que se dedique A otra cosa No van a vivir De esto No, no, claro No Es obvio No, no, no ¿Se paga? Sí, sí, sí Se paga una dieta Estamos por definir Depende de la disposición Presupuestal Evidentemente Habrá una dieta Así se le llama Para aquellos Que nos acompañen Y la Es estar al pendiente Acudir a las sesiones Este Realizar las tareas Que les encomendemos Que en general No son demasiadas En los distritos Ni en los municipios Hay distritos Especiales Como lo repito Los tres de Guadalupe Los tres de Bresnillo Los dos de Zacatecas Que efectivamente Tienen una carga Mucho más Importante Que en los municipios Pero de estas tareas Se encargan Los presidentes Y secretarios O presidentas O secretarias Repito Somos muy respetuosos De la cuestión del género Fíjese que Para esta ocasión Tenemos además De Privilegiar Y cumplir Con la paridad De género Horizontal Y vertical La posibilidad De que las personas Con alguna minusvalía Puedan integrarse No es un boleto De entrada automático Pero evidentemente En condiciones iguales Les daremos preferencia A estas personas En situación de vulnerabilidad Los de las etnias Los de la discapacidad O inclusive Los de la diversidad Sexual Van a tener Una especie De En un caso De empate La posibilidad De acceder Pero repito No es un boleto Automático Es una política Del instituto La inclusión Déjeme retomar El tema De no se vive De esto Yo creo Que algunos No lo conozco Voy y hablo Y hablo con él A lo mejor Lo convenzo De que nos quedemos Con esa casilla En ese punto Esa es la colaboración Que requerimos De la ciudadanía Gente que sea confiable Para su comunidad Fíjese Uno de los requisitos Es precisamente Es precisamente La buena reputación Y donde la tiene Este Ahí en En su comunidad Todo el mundo Sabe Todos nos conocemos Entonces En un municipio Como Susticacán Poniendo el ejemplo Por lo pequeño O inclusive En un municipio Enorme Como es Fresnillo Todo el mundo Conoce a Sultano Mangano Como decían Los antiguos Para referirse A las personas Sin mencionarlas Y todos sabemos La fama Que tenemos Y eso es muy importante Fíjese Que necesario Es que de pronto Se desatoran Cosas como esta Esa es la función Del consejo Ojos Ciudadanos Y una sanción Ciudadana A lo que no se esté Haciendo bien A los partidos A los candidatos O candidatas En fin Esto es una fiesta Ciudadana Que tiene obviamente Sus tensiones En la preparación Nosotros desde ahora Estamos Diseñando la boleta Ya Acaba de Ocurrir algo Que bueno En nuestra opinión No parece Lo más conveniente Pero pues Tendremos que acatarlo Pero es una cuestión De presupuesto Lo de la fotografía En la boleta electoral Ok Si se supiera Con precisión Cuánta complejidad Es poner los logotipos Poner el nombre Poner el apodo Y además ahora La imagen de la fotografía Que no siempre va a ser la mejor Y me refiero a esto Porque no es lo mismo La fotografía de la campaña Donde pues todo el mundo Quiere aparecer Lo mejor posible Para transmitir el mensaje De atracción Hacia el electorado Hay especialistas En fotografía Y así es La mercadotecnia Política Es algo que llegó Para quedarse Y además Es lo usual Bueno Pero la foto Tiene que ser Igual para todos Y eso requiere Especificaciones técnicas No solamente En cámaras especializadas Especializadas ¿Quién las va a operar? ¿Cuánto tiempo tendremos? El costo además Se incrementa Importantemente Y bueno Tendremos que acatar Nosotros Haremos nuestro trabajo Eso lo repetimos Como compromiso No solamente Del consejo general Sino de la parte operativa Del instituto Que es la parte valiosa Nuestras direcciones ejecutivas Y por supuesto Nuestro personal Que se fleta Y se fleta bien Claro Empezó ya este proceso Para la integración De los 18 consejos distritales Los 58 municipales ¿Cuándo termina? Mire La fase de difusión Y de registro De aspirantes Va del 10 de julio Este lunes Hasta el 10 de septiembre A las 24 horas Puede hacerse En línea A partir del 20 de julio En la sede presencial La fija Que son oficinas centrales Ahí en Julevar La zona metropolitana López Portillo Y este Iremos Desde el 17 En adelante Si es posible Presupuestalmente Lo repito A algunas sedes La mayor Parte posible Serán en las bibliotecas Municipales Lo haremos saber Oportunamente En las cabeceras Municipales A donde sea necesario Y la Del 10 de septiembre Del 10 de septiembre En adelante Empieza un análisis De la cuestión Curricular Si ya tuvieron Experiencia El nivel Académico Donde han Trabajado La escolaridad Lo repito Sin que sea Un requisito En algunos lugares Absolutamente Indispensable Y la Participación Que han tenido En actividades Sociales Ninguno de estos Por sí Es un factor Determinante Si les da ventaja Aquellos Que ya fueron Desde funcionarios De casilla Funcionarios Lo repito No representantes De partido Porque eso les impide En razón De la imparcialidad Que no sería La Adecuada ¿Verdad? Y el 15 de diciembre A más tardar Estaremos haciendo Las designaciones Correspondientes De consejeras O consejeras Presidente O presidenta Secretario O secretaria Y su función Empieza Para los distritales En la primera Semana Del mes de enero Donde instalaremos Los 18 Consejos distritales Y en la primera Semana Del mes de febrero Para los 58 consejos Municipales Esto Se prolongará Para que la gente Este bien enterada Hasta Aproximadamente El 7 Del 7 Al 15 De junio No tenemos Una presión ¿Por qué? Porque puede darse Alguna impugnación Y algunos consejos Podrían continuar En sus funciones Particularmente Secretario Y presidente Por la cuestión De la certificación De actas Y otras situaciones Y darla En su caso El cumplimiento De las resoluciones ¿Cuál es otra fecha Es importante? La Pues Obviamente El 6 De junio Y el 9 De junio Que serán Los cómputos Municipales Y distritales El 13 Que es El cómputo Estatal Para asignar Las diputaciones De representación Proporcional Es una fiesta Es un compromiso Es una responsabilidad Invitamos a los Y las zacatecanas A que se inscriban Por eso Quise puntualizar Que ni La Posibilidad De los grupos Humanidades Es un boleto Automático Ni la escolaridad Necesariamente En distritos Como Le repito Zacatecas Guadalupe Fresnillo Jerez Sombrerete Río Grande Juan Aldama Donde si hay una Posibilidad De obtener estos niveles Si va a tener que ser Indispensable Pero en aquellos En que no sea posible El propio consejo Determinará Que medidas tomar Para que se integren Los consejos En ese municipio En específico Serán casos Excepcionales Queremos que los Zacatecanos Nos acompañen Y que sean testigos De esta historia Que comienza Formalmente El 20 de noviembre Por disposición Que acaba de Emitir la legislatura En la reforma Concesional Y estaremos Siempre Siempre Atentos A que la gente Nos pregunte Está en la página Del instituto Desde el lunes Habremos de pegar Convocatorios En lugares De En posters En lugares De Públicos Bibliotecas Universidades Centro de camionera Ahí se vendrán Los requisitos Con más precisión Yo agradezco De veras Infinitamente Esta oportunidad De hablar Al contrario Hacia la gente De manera Franca Clara Y directa Y repito Invitarlos A que nos acompañen Ahora Otra invitación Cuando los visiten Por ahí Los capacitadores Del instituto Nacional Electoral Abran la puerta La fiesta La responsabilidad De los Y las Zacatecanas Acompáñenos Entonces Empezamos 20 de noviembre Formalmente Pero ya Desde ahorita Es más Tenemos tres semanas Viendo El registro De los partidos Políticos nuevos Este Y este Proceso De los partidos Políticos Se empezó Desde el año Pasado Desde el 2022 Hubo la solicitud En enero Para enero Del 23 Tuvieron que formalizarla Fíjense que interesante Fueron 11 solicitudes Primero De asociaciones Y quedaron Exclusivamente dos Más la que provenía De una sentencia judicial Que es Fuerza por México Las dos nuevas A lo mejor es un comercial Que les ayuda Pero bueno Son opciones políticas Como las demás Déjeme Traer en ese tema Sí Adelante Les asignaron Recurso Los siguientes seis meses Algo así como casi 900 mil pesos Menos como 840 840 mil Para seis meses Y hay quien dice Es mucho dinero Es una barbaridad Es un gasto innecesario Ok Más allá del tema Si es un gasto innecesario O no Que sería debatible Y discutible El tema de 840 mil pesos Le alcanza a un partido político Para mantenerse Debo de ser franco Creo que no Desde mi óptica No Porque tienen que mantener Estructuras municipales Hay una dirigencia Que es un trabajo También Y si son seis o siete De la dirigencia Más Aquellas Aquellas actividades Necesarias Para darse a conocer A la ciudadanía La renta de oficinas De tubos De agua Son 135 mil Pesos al mes Yo difiero Aunque respeto Las opiniones En otro sentido Fíjese Lo interesante Y hay que decírselo A la ciudadanía De manera Clara y frontal Es que la bolsa Es que la bolsa Es exactamente La misma La que se determina Desde el principio Del año En el presupuesto De egresos Del instituto Que a su vez Proviene del presupuesto De egresos Del gobierno Del estado Es la misma Si son cien pesos Para diez partidos No es que les toque De diez pesos Tiene que ver Con factores De su fuerza electoral Demostrada En el proceso Electoral anterior Y por supuesto Además con actividades Específicas Son los mismos Cien pesos No aumenta Un solo centavo Con el advenimiento De los nuevos partidos No es cierto Que yo Desde mi punto de vista Creo que no salen caros Mire Los partidos políticos Son una base Tan fundamental De la democracia Que son la manera En que los ciudadanos Ya están Las candidaturas independientes Pueden llegar al poder Pero también hacer Escuchar su opinión Ya hay en puerta Procesos de consulta Ciudadana Para el presupuesto Participativo Cuando así lo determine La legislatura Para revocación O no de mandato Para Alguna política pública De minusvalías De inclusión O sea Lo democrático Avanza Permanentemente Y la forma De que nos pongamos De acuerdo Son además De los procesos electorales La actuación De los partidos políticos Imagínense Que representan A sectores de la sociedad Por supuesto Es como En el fútbol Ahí Habemos 120 millones De directores técnicos De la selección Bueno Cuente uno Porque a mí no me gusta El fútbol Descuente uno Pero a final de cuentas Los partidos Pueden gustarnos Pueden no gustarnos Pero son canales De comunicación Y son canales De acuerdo Entre sectores De la sociedad Que también podemos Estar de acuerdo Con un sector o no O podemos estar A favor de uno u otro Pero para eso Estamos en partidos políticos Contribuyen a que la opinión Ciudadana Sea escuchada Así es Si no es así Muy difícilmente Todo el mundo Tendría espacios En una legislatura Y muy difícilmente Los demás Los escucharíamos Porque a veces Pecamos de esa soberbia Donde creemos Que nuestra verdad Es la única E incontrovertible Esto no es así En este mundo Nadie se ve todo Nadie ignora todo Así es Licenciado Arturo Sosa Carlos Consejero electoral Del Instituto Electoral Del Estado de Zacatecas Gracias por la conversación Ya empieza la búsqueda De los integrantes De los 18 distritos De los 18 consejos distritales Y los 58 municipales Mire Esto es a título personal Licenciado Hacer que se No va a ganar los millones Tenga la certeza Es más Igual no va a ganar Porque igual Acuerde el consejo Que hay que pagar La mitad De lo que se iba a pagar De la iguala Pero la posibilidad De que de alguna forma Usted ayude A su comunidad Desde esta perspectiva Desde este punto de vista Porque a lo mejor Usted recoge la basura Usted barre su banqueta Y dice Pues yo estoy aportándome Yo estoy haciendo mi parte Pero la oportunidad Que desde lo electoral Y además la experiencia Desde lo electoral Además de que Se cercioren Los ciudadanos Y ciudadanas De que las cosas Se hacen bien Exactamente Es otro tipo De satisfacción Otro tipo De dinámica Y sobre todo Otra forma De también Ser parte De esta sociedad Y de ayudarla En esta área Que es La democracia Que es tan fundamental Fíjese Por ahí Para corroborar Hay una obligación Constitucional De votar Y ser votado Pero además La integración Sí bueno No todos la cumplimos No todos la cumplen Pero sí Me parece que el ausentarse De las casillas Me parece que ausentarse De las funciones cívicas No abona El quedarse callado Eso no es lo más adecuado Es un orgullo Que es superior A cualquier contribución A cualquier pago A cualquier retribución Esa satisfacción Personal De cumplir En conciencia Con los deberes cívicos Es algo invaluable Y además Una más Licenciado Antes de despedirnos Una más Cuando usted Cuando usted Como consejero Observe El conteo de votos Y vea que Los votos Están contando Porque usted Lo está viendo Le cambia la perspectiva Por supuesto Fíjese Son ciudadanos Los que cuentan Los votos En las casillas Y son ciudadanos Los que las cuentan En los cómputos O en los recuentos Eso es fundamental Gracias a esa Ciudadanización De la función electoral Hemos avanzado En no tener Conflictos Postelectorales Hemos avanzado En la tranquilidad Social y política De la entidad Y hemos avanzado Como personas Estamos cada vez Más civilizados Estamos cada vez Más cerca Del ideal Del ser humano Que es que sea Participativo Activo Y por supuesto Responsable Licenciado Le agradezco mucho Su compañía Esta mañana La conversación También se le agradezco Y están abiertos Los micrófonos En cualquier momento Que lo requiere Del instituto Muchas gracias Y al público Gracias por Escucharnos Y reiterar La invitación Ya está por ahí En la página Del instituto www.ies.org.mex Ahí la pueden consultar Y con mayor Facilidad A partir de Este lunes Que empieza La difusión formal Pero estos espacios Son invaluables También Gracias Vamos a un corte Regresamos Vamos a un corte